¿Ustedes pensaban que podían ganar Córdoba? Ah, era... Sí. ¿Sí? Yo, por lo menos, trabajé así. ¿Hay un audio de Morales que dice, era... No, pero yo pensé que se podía ganar. Trabajamos así. Hace dos meses sabemos que iban a perder. No. ¿Escuchaste el audio de Morales? Sí, sí, pero no estoy, obviamente, que no estaba de acuerdo. Además, lo sabe, yo se lo dije en su momento. Por supuesto, era difícil subir el Himalaya descalzo después de 25 años. Pero había como una expectativa de que esta vez... No, no, no solo eso. Pero, si vos separás por un instante, es una elección de la gran puta. ¿Por qué? Sí, sí. Porque de 26 departamentos estamos 13 a 13. Porque además, por primera vez, de ser dueño de toda la legislatura, hasta de la llave, vamos a terminar en el peor de los escenarios, 33 a 33, no sé, los legisladores igual, a la cabeza. Van a perder el tribunal de cuentas. Pero va a ganar esa sola. Y departamentos... No, no, no importa. Lo que quiero decir... No importa. No. Era una elección de gobernador. No, perdón. Sea malo. No disminuya la elección. Te estoy diciendo... Hicieron una re buena elección, Mario, pero perdieron. No, pero déjame terminar con esto, yo no apago el sol. Lo que te quiero decir es, estaban acostumbrados a hacer algunas cosas. Hoy se han abierto 800 mesas, hay que abrir 9.000. No digo que vaya a cambiar o no. No, no, si juez se reconoció la derrota. No, no digo eso, lo que digo, 9.000, porque el papelón que se había hecho en el sistema electoral, no se sabe cuánto, si son tres puntos o son dos, o son cuatro. Pero mi pregunta es, ¿la gente puede votar a Charjora en Córdoba y después a nivel nacional votar a Larreta o a Bullrich? ¿Está ese voto cruzado? Y bueno, ocurrió en la época de Junto con el Cambio, con el Campo, con Macri. Mucha gente, vos creo, vos sos cordobés, votabas a Chiaretti y a Macri. Sí, porque, bueno, además de ser amigo, pero no, pero lo que digo es, no, no, además lo que hay es... Entró, entró, entró. No, no, pero además esencialmente mucho antiquinerismo. Claro. Creció el antiquinerismo, ¿no? El quinerismo... ¿Cómo le fue al quinerismo en Córdoba? Sacó 2%, ¿no? 2%, sí. Pero nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca entró. No, 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 creía que había pingüinos. En vez de vaca. Y tiene fórmula Chiaretti ahora. La pelea, entonces... Y con Chiaretti con fórmula ahora. Y además el peronismo de Córdoba hizo cordobesismo, entonces hacía ese juego. Pero bueno, son 25 años y hubo desgaste y lo que sucede es que a vos te armaron una agenda electoral que el 24 vos presentabas las listas, el 25 ponía la cola de fiscal y dentro de 23 días elegimos el intendente de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!